Huracán for Gamers Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección Antes de Comprarlo y en esta ocasión le tocó el turno a Stellar Blade Esta chiqui baby que fue censurada, pero aún así logró superar las expectativas en ventas Mi experiencia se basa en 252 horas de juego obteniendo el platino Jugando 3 partidas y media Creado por Shift Up, nos traslada a un descenso frenético en medio de una batalla campal Donde nuestra hermosa protagonista Y su divina amiga Comenzarán a reconocer el lugar para llegar a un lugar seguro ¿Estás bien? Lo bueno En la historia te llevan a momentos realmente intensos Y te guían a escenas algo lentas con algo de diálogo Rompiendo el ritmo del relato Con la finalidad de atraparte en la trama La primera impresión que percibes es de que será predecible, trillada y no te aportará algo nuevo Sin embargo, esto cambiará conforme evoluciona la historia Pero si te detienes un momento a analizarla Es un reflejo o crítica sobre las situaciones contemporáneas en eventos post-apocalípticos No diré más para no hacer spoiler Como es de esperar, en esta aventura encontrarás muchas misiones secundarias Son más o menos 60 Que a pesar de ser del formato ir del punto A al punto B No se hacen pesadas La razón es que fueron diseñadas con ciertos temas Que aunados con la personalidad de los involucrados Le dan el peso a la narrativa sintiéndolas orgánicas y únicas Con esto se remarca que el relato en ambas ramificaciones muestra solidez y peso Haciéndolo curioso y entretenido Nada que ver con el drama televisivo que te muestra God of War Ragnarok Cuando están reunidos en la casa de Sindri El mundo está formado inicialmente por cinco regiones Pero acercándote al final estos se incrementarán La música es algo extraña Porque si bien al inicio agota un poco Está escuchando la misma tonada una y otra vez Conforme avanzas Esta varía dependiendo del mundo y del escenario Algo que no está mal Pero tampoco sale fuera de lo convencional El entorno y las gráficas no son excelsas Pero para mi están muy bien y cumplen con su función Yo lo jugué a 1080p a 30 fps La mecánica del juego es una combinación de otras entregas como Elden Ring Resident Evil Assassin's Creed God of War Ragnarok Titanfall 2 Tomb Raider Nier Automata Y cinemáticas con acción tipo Uncharted Lo novedoso de este juego es la combinación correcta De cosas existentes que entretienen al jugador Como arma posee una espada que curiosamente Se convierte en un sujetador de cabello Creo que fue una buena idea Con esa arma principal puedes dar golpe débil Golpe fuerte Y existen varios combos que podrás practicar En el menú correspondiente Además tiene dos variantes de poderes Al presionar L1 podrás aplicar los poderes de beta Y al presionar R1 los poderes explosivos Pero no solo eso Viene una combinación de combos con desvío y evasión Que te llevará un tiempo dominados Y al desbloquearlas En el menú podrás seleccionar La que deseas aprender y practicar sin problema Nuestro personaje Al interactuar con el medio que le rodea Puede nadar Caminar Correr Saltar Hacer un doble salto Trepar Y correr a alta velocidad Cuando el mundo así lo requiera Porque no posees una montura O algo similar Para poderte mover en el mundo Consta de un escáner ambiental Y de un dron Que te acompañará a todas partes En el combate Es la parte más destacable de esta entrega Porque si bien es necesario hacerlo cuerpo a cuerpo Dígase bloqueando Desviando Y contraatacando Tienes aditamentos adicionales Como granadas de diferentes categorías Y cinco tipos de armas Que en formato shooter Te ayudarán a variar un poco el duelo Ofreciéndote versatilidad Para vencer a los enemigos También consta de varias ramas de habilidades Que debes desbloquear Para facilitarte la partida Que estés llevando a cabo Por ejemplo El poder beta Y el poder explosivo Te ayudarán incluso Para no depender directamente De los recursos De vida ordinarios Además De afectar al enemigo En su equilibrio O directamente En su escudo Y o vida Esto también Debes considerarlo Para el uso de las granadas En el diseño del personaje A primera instancia Con ese cabello largo Me recordó a Nariko De Heavenly Sword Y ese cuerpazo A la pixelada inicial De Lara Croft Pasando por Bayonetta De verdad Muchas muchas gracias Chef Up Cabe mencionar Que en la personalidad de Eve Es femenina Con sus movimientos elegantes Pero al mismo tiempo Transmite fuerza y decisión Incluso en el combate Es tan salvaje Como cualquier guerrero Me gustó Como la presentaron Si bien En la premier Hubo gran desilusión Por la censura Que recibió Yo fui uno de ellos Los desarrolladores Aparentemente Ante el reclamo Regresaron algunos atuendos Pero no quitaron La censura A ciertos personajes Sin embargo Le di la oportunidad Porque Stellar Blade Puede ser Un parteaguas Para retomar A los personajes femeninos Que realmente Nos gusta ver en pantalla Y no Una hibridación Poco femenina Impuesta por la tendencia Sociopolítica actual Los enemigos Son variados Y cada uno Con ciertos patrones De combate Y debilidades Que debes explotar Para completar la partida Además del combate La exploración Es gratificante Porque podrás encontrar No solo recursos básicos Y aditamentos Que te ayudarán A mejorar en los combates Sino a obtener Los trajes Y accesorios Que te relajarán La vista Mientras te enfrentas A monstruos Por demás Extraños Y alucinantes Lo malo Pero como nada Es perfecto En la historia Siento que dejó cabos sueltos Y con un ritmo cambiante Puede provocar Que no te interese mucho Al menos En la primera partida Sin embargo Durante la segunda Vas a comenzar A ponerle más atención Y es ahí Cuando comienzas A aislar Lo que los desarrolladores Desean relatarte El gran problema De Stellar Blade Radica En lo que también Es su fuerte Es decir En la mecánica La posición De la cámara Y la poca sensibilidad En el manejo Del control Hacen que más de una vez Te desesperes Porque salta Como chiva loca Sin mecate Cayendo al precipicio En los acertijos Y en las exploraciones Los errores Tanto en la versión original Como en la censurada Es que no puedes recoger Algunos coleccionables Aunado a que El personaje Puede quedarse atorado En algún lugar Provocando que tengas Que reiniciar la partida Perdiendo el avance Que no salvaste A continuación Te muestro El problema Que se presenta Con una de las coleccionables De las latas El robot El robot Deja la lata Y al momento Que intentas Ir por ella Uno de los enemigos Te ve o te detecta Y entonces El sistema Se rompe Por tal motivo El juego Se tiene que reiniciar Y empezar de nuevo Para poder Obtener la lata Esto Te lo va a presentar Si no Tienes el parche Es decir El juego Sin censura Aquí le recorte Para no hacer más largo El video Y como pueden apreciar Dejamos que los enemigos Se alejaran Esperamos un momento El robot Vuelva a dejar la lata Y entonces Aprovechamos Para ir por ella Y en esta ocasión Ya no va a marcar El problema La verdad No sé por qué lo hizo Pero bueno Así se solucionó A continuación Les muestro Otro curioso error Es en la cuerda Que está en el puente Rumbo a la ciudad de Sion Mostrándole dos imágenes La de la izquierda Es el juego Con la última actualización Y la derecha Es sin el parche Sin censura Pero como pueden ver El error Todavía persiste En el formato shooter Normalmente recoges Municiones de la metralleta Pero nada más Obligándote a usar esta arma Para los combates definitivos Porque de hecho Ni el láser Funciona para esos instantes Complicándote la partida Con los jefes Específicos Cuando juegas Sin el parche Las traducciones Están mal hechas En el menú De las habilidades Porque te dan instrucciones Que son erróneas Frustrándote Porque no te sale Según como te lo explica En la pantalla Esto lo vi en la versión En español Por lo tanto Te recomiendo Lo revises en inglés En la colección De trajes y accesorios A pesar de ser estéticos Que se agradece Mucho mucho Hubieran sido Más interesantes Si estos tuvieran Un efecto específico En nuestro personaje No tiene configuración De botones Pero agradezco El poder Reasignar El árbol de habilidades Porque nunca me adapté Al poder que ejecutas Apretando Círculo Más L1 Por tal motivo Lo anexé Para un trofeo Y después Lo retiré Con los personajes Parece que los chicos De Shift Up Estaban presionados Porque Hay un modelo Que se repite Tres veces Esto lo noté En la versión original Donde los enemigos Se quedan atorados En ciertas zonas Y en otros momentos Dan vueltas Como si fueran Hélices De un helicóptero Lo curioso Este juego Tiene varias referencias Una obvia Es con el traje deportivo Que hace referencia A la película Kill Bill Pero en el entorno Casi al inicio Encontrarás Esta gigantesca estatua Con el nombre Grabado en la parte inferior Que dice Rudolf Alt Que al investigar Descubrirás Que efectivamente Este personaje existió Fue un paisajista Y pintor arquitectorial Austriaco Que demostró Gran talento Al expresar Ciertas peculiaridades De la naturaleza Increíble ¿no? Además De que sus obras Podrás encontrarlas En varios museos De Viena Algo que me llamó La atención Fueron los escritos En idioma cirílico Y que al utilizar El traductor De Google Te mostraron Desde algo obvio Hasta una frase Que no esperarías Igual Si ustedes descubrieron Más cosas curiosas Les agradeceré Si lo expresan En los comentarios Después de ver Un rato a Yves Esta te regresará La mirada Finalmente Lo que debes saber Antes De comprarlo Stellar Blade Es un juego en solitario En tercera persona En un mundo semiabierto Con habilidades Coleccionables Acertijos Secretos Y con un combate emocionante Retador Y entretenido Que te llevará A una aventura novedosa Que te animará A jugar Incluso En una partida más Tiene varios niveles De dificultad Para que lo puedas Terminar en el modo Que se te sea más grato No es necesario Que gastes más Porque no tiene Compras adicionales Dentro del juego En la actualidad Es un exclusivo Para Playstation 5 Pero pronto Saldrá para otras plataformas El peso de esta entrega Es de 31.33 GB Con la última versión Incluida La 1.005 A la pregunta ¿Vale la pena comprarlo? Mi respuesta Es sí El juego Cumple con lo que promete No solo te relajará La vista Con su hermosa protagonista Es un juego Que rompe Con los estereotipos Que desean imponer En la actualidad Clásico Equilibrado Creativo Y llamativo Que supera Los desatinos Y errores En el software Que presenta Cabe mencionar Que tiene otra cosa A su favor Es mantener Lo más posible La esencia Que el desarrollador Quería plasmar En este juego Para mi humilde opinión Stellar Blade Puede llegar a ser Una referencia Para aquellos Desarrolladores Que deseen hacer Este tipo de juegos Bajo sus propias reglas Y arriesgándose Con la visión Que ellos deseen Expresar Recomiendo Ampliamente Que lo compren En formato físico Antes de que saquen La versión Con el parche Para que puedan Disfrutarlo Sin censura Y después Ya lo comparen Con las actualizaciones Stellar Blade Es un juego Que te hará soñar Con su protagonista Y al mismo tiempo Disfrutarás Una aventura Con mecánicas variadas Donde sin duda Te llevará Un buen rato Terminarla Me despido Agradeciendo Mucho Por su apoyo Porque ya vamos Poco a poco Llegando A los 2000 Suscriptores Cuídense mucho Y nos vemos En la siguiente Entrega Adiós Adiós Eve Nos vemos Pronto Adiós Excavador Adiós 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 Gracias.